Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del grupo musical Flos Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, el bien y el mal. Vivimos en un mundo donde todos somos libres, libres de elegir y hacer el bien o el mal. Amigo, aunque la sociedad se ha inhumanizado, ha abandonado la fe y la moral, te digo, en verdad te digo, que se puede hacer el bien, tal y como nos pide Dios, y no sólo puedes hacer el bien, sino que, haciendo el bien siempre, uno vence al mal. Por más mal que haga el hombre, Dios siempre saca cosas buenas de este mal, por eso, todo es providencial para los que viven en gracia de Dios, para los que confían y se ponen en las manos del Altísimo. El pecado, el mal, hace mucho daño, claro que sí, y muchos se quedan sólo con esa parte, dándole a la maldad, más poder del que realmente tiene. A veces, hasta pudiera parecer, que el mal desbarata los planes de Dios, que los aplasta y acaba con ellos. Pero eso, es mentira, porque la maldad, nunca, nunca vence a la bondad. Nadie puede ganar a Dios, que es suma bondad, esta es la realidad. Dios, sale siempre vencedor, porque nadie tiene más poder que Dios mismo, y todo el que tiene poder, sólo lo tiene en la cantidad que Dios se lo permite. Por eso, amigo, únete a Dios y respira tranquilo, porque a pesar de que algunos usen mal su libertad, Dios siempre se sale con la suya, porque Dios escribe recto con renglones torcidos. Sé bueno, amigo, haz el bien, vive. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. Gracias. 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 Gracias.